Bueno, empecé con cuatro o cinco años, mis recuerdos no son muy nítidos, pero recuerdo que estaba todo el día con el balón, en el colegio todo el día jugando, iba a cenar con mis padres, iba con un balón, todo el día con un balón. Sí que es verdad que cada vez hay más personas que te conocen, pero lo llevo bien, de momento no he tenido ningún problema, me tratan con mucho respeto, me siento muy querida, sobre todo por la afición del Barça y para mí es un privilegio estar viviendo esto. Cuando me lo dijeron, pues imagínate, fue una noticia increíble. Al principio estabas como en shock y poco a poco lo vas asimilando y al final mi vida, lo que es mi vida no ha cambiado, porque por suerte sigo teniendo el mismo trabajo, que es lo que más me gusta, es lo primero que pienso cuando me levanto y la verdad que lo siento como una gran suerte es. Bueno, sí que tuve una temporada que no estaba bien del todo psicológicamente, no estaba enfocando bien los objetivos y al final tuve la suerte de que hablé con el director deportivo, me dijo que sí que contaban conmigo obviamente que iba a ser importante y eso me dio confianza y le hice caso. Yo, mientras pueda darle todo al Barça, se lo voy a dar y mientras el club quiera que yo siga sumando, pues así va a ser. Soy una persona disciplinada, bastante decidida, comprometida. Si me comprometo en algo voy al 100% y no me gusta perder el tiempo.